Doctora en ciencias químicas, catedrática de química inorgánica desde 1990, premio Jaume I en investigación básica y pionera. Pionera en el campo de los materiales cerámicos mesoporosos con aplicación en biomedicina. Su trabajo descubrió por primera vez las aplicaciones biomédicas potenciales de estos materiales, particularmente en el campo de la regeneración ósea. Estamos hablando de María Vallet. María es una de las nuevas protagonistas del proyecto Dones de Ciencia que lleva a cabo la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia. Con ella vamos a hablar de ciencia, de su trayectoria y de consejos para jóvenes que quieran seguir, por qué no, sus pasos. María, muy buenas. Hola, muy buenas Luis. Y mil gracias por tu participación en esta entrevista informal, que vamos a conocerte un poquito más, por tu participación y facilidades en el proyecto Dones de Ciencia. No, gracias a vosotros por haberme hecho partícipe de este proyecto tan magnífico. ¿Qué es para ti la ciencia, María? Bueno, pues la ciencia como para todo el mundo, que es la ciencia, pues es lo que nos permite avanzar en el mundo, lo que nos permite vivir mejor a la sociedad, lo que nos permite encontrar nuevas soluciones a los problemas que tenemos. Todo eso es ciencia. ¿Y qué supone para ti? Pues para mí supone, ha supuesto mi vida, porque yo me he dedicado toda mi vida a la enseñanza y a la investigación, unidas las dos cosas. O sea que siempre me ha interesado mucho la gente que sube hacia arriba y que son los que van a tener que ser el estandarte de la ciencia del futuro y la ciencia del aquí y ahora, que es lo que hacemos con el grupo de investigación. ¿De pequeñita querías ser científica o eso vino más tarde? Uh, mucho más tarde. De pequeñita quería tener una papelería. Ha cambiado un poquito, ¿eh? Sí, pero es que me encantaban los papeles, los lápices, los bolis. ¿Y cuándo es ese mucho más tarde? ¿Cómo surge esa chispa de investigación? Pues mira, fíjate, lo mío fue muy tardío, porque yo hasta después de terminar la tesis y hacer el postdoc, realmente no sentí que lo que estaba haciendo era importante y que lo que estaba haciendo además me gustaba, me llenaba la vida, me divertía, me lo pasaba bien. Porque al principio, bueno, pues hice, a lo mejor no tuve mucha suerte, ¿no? Y las cosas que me tocaron hacer, pues no, ni fueron muy gratificantes, ni yo las terminaba de entender, ¿sabes? Y después es cuando me di cuenta que lo que hacía podía servir para algo, podía servir para cosas de las que tenemos en nuestra vida común. Y, por ejemplo, empecé a hacer cintas para registro magnético, ahora eso se ha quedado viejo, pero no sé si la gente mayor se acordará que antes, como no teníamos todas las tecnologías que tenemos ahora, oíamos la música por cassettes y veíamos las películas por VHS y por... Así es. Y entonces, bueno, yo hacía esas cintas, ¿sabes? Eso fue lo primero que hice. Vaya cambio. Pues sí, porque luego ya llegué a farmacia y, claro, esas cosas que les interesaban los físicos y, bueno, y a los industriales que estaban en esas áreas, pues a mis alumnos de farmacia no les tenía ningún interés. Y entonces lo que yo sabía, que era trabajar con sólidos y en ciencia de materiales, busqué aplicaciones en el campo médico. Expliquemos cuáles son esas aplicaciones, porque hemos hablado de materiales mesoporosos, de aplicaciones biomédicas, de regeneración, o sea... Sí, eso llegó más tarde. Yo, como lo que sabía hacer era materiales, pues empecé haciendo sustitutos óseos. O sea, empecé a trabajar para sustituir, por ejemplo, con trauma... Trabajé mucho con traumas y con dentistas para hacer sustitución de esos tejidos del hueso, que los podía hacer con cerámicas. Eso fue el principio. Y luego ya, más tarde, es cuando empezamos con los materiales mesoporosos de sílice, que tenían otras aplicaciones y a mí se me ocurrió... Yo había trabajado en aquellos, en mi otra vida, y entonces pensé... Y como no se le ha ocurrido a nadie meter ahí fármacos para liberarlos de forma controlada. Y ese fue el principio de la línea de investigación que más satisfacciones me ha dado, sin duda alguna. ¿De liberación controlada de fármacos? Sí, 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 sí. Esa investigación, o parte de esa investigación, queda plasmada desde ya en un mural en la ciudad de Valencia. Vemos aquí algunos de los fragmentos de este mural, realizado por una artista valenciana, Rosetta, y en cuya presentación, María, decías que es el mejor regalo, el más entrañable que te han hecho en tu trayectoria científica. ¿Qué supone para ti estas imágenes y este mural que acompaña desde ya a todo el alumnado de este Instituto de Valencia? Bueno, lo primero, cuando me lo dijisteis, me pareció una sorpresa enorme y enseguida os dije que sí, porque me gustó mucho. Después tuve la suerte de conocer a Rosetta, que es una chica magnífica, y con la que estuvimos hablando de lo que yo hacía, lo que ella hacía y poniéndonos de acuerdo. Después ha sido toda la elaboración contigo, con Rosetta, que ha sido el día a día. Y luego hoy, que ya ha sido la explosión, con todo el colegio, 750 alumnos magníficos, verle el entusiasmo que tenían y que les apetecía ser científico. Entonces, bueno, eso de verdad que es que no se paga con nada. Y el mural conjuga, decíamos, parte de esa investigación y una parte muy importante de tu trayectoria y de tu día a día, y así lo remarcas, que es el de la divulgación. Y ahí tenemos esos muñequitos que entroncan directamente con esa labor divulgadora. ¿Hasta qué punto es muy importante o importante para ti? Para mí es súper importante. Tan es así que, mira, yo siempre que en el grupo tenemos una investigación que yo creo que da lugar a un trabajo que publicamos en una buena revista con alto índice de impacto y que es muy bueno para los científicos, pienso que eso hay que acercarlo a la sociedad. Y entonces, bueno, pues organizo un vídeo de dos, tres minutos contando eso. Contando eso, que si la gente lee el trabajo no se entera de nada y se ve el vídeo, además de entenderse, les gusta, que es lo que les ha pasado a los niños. O sea, que yo creo que es una manera de acercar los resultados científicos a la sociedad y que eso es muy necesario. ¿Y hasta qué punto es más necesario todavía empezar con este mural está en un instituto, hay otros murales que están en coles, en colegios, esa labor de divulgadora, formativa? Hay que empezarla desde abajo y hay que reforzarla donde parece que está la brecha, que es en los cursos de secundaria. Yo creo que hay que empezarla desde chiquititos, desde pequeños, porque además es que les gusta. Tú lo has visto hoy que ha habido un chaval pequeño que ha hecho, no me acuerdo qué pregunta, pero está muy divertido. Pero yo recuerdo que es una cosa que me acuerdo, porque ni siquiera lo sabía yo, de un colegio de Bilbao, que a través de las redes me llegó un mensaje del padre de un niño de seis años que me decía mañana mi hijo va a hablar de ti en el colegio. Y entonces yo ni conocía a este señor ni al colegio ni al niño. Y le dije, por favor, grábalo y mándamelo. Y tú no sabes, con seis años, y lo que le habrían contado en los vídeos que habría visto, el resumen que hizo a las nanopartículas que hacemos, le llamaba hormiguitas, que llevaban los fármacos. Cada uno lo pone a su manera, pero claro, si un niño de seis años se ha enterado de esta manera, lo cuenta, ese niño a la fuerza le va a gustar de mayor. ¿Y qué le dirías a ese niño? No a este, sino a cualquier niño o niña. Bueno, a cualquier niño, a este niño, inmediatamente lo vamos, ya lo... Y además cuando me han pedido en el colegio que dé charla siempre digo, pero que esté, que esté él, que esté él. Y bueno, a todos les diría eso, que si les gusta la ciencia, que luchen por ella, que no piensen, que no hagan caso de estas cosas tópicos que se dicen. Yo ya he salido un poquito en las preguntas de los chicos, que si con eso no se gana dinero, que si eso es muy difícil y que al final no vale la pena el esfuerzo. Son cosas de esas que se dicen, que mejor vete a una carrera que desde el momento cero te empiece a dar réditos. Y claro, yo lo que digo es que, bueno, pues los científicos generalmente ninguno se hace rico con eso, pero sin embargo se hace rico de felicidad, rico de alegría. Y al final si tú miras el cómputo de la vida, pues bueno, cada uno que elija, ¿no? Pero yo he sido muy feliz en mi carrera científica. Y además es que, fíjate, muchas veces ahora me preguntan por qué las chicas van más a carreras de salud y tal. Y es un poco porque las mujeres yo creo que tenemos un poco la cosa más social, más de ayudar. Que no es cierto en todos, porque hay chicos magníficos que también. Pero es verdad que a lo mejor nosotros tenemos más ese sesgo, ¿sabes? Y bueno, a mí me parece que se puede elegir perfectamente una carrera teniendo en cuenta lo que te gusta. Lo que te gusta. Y eso que te gusta, pues llevarlo hasta el final sin echarse para atrás y sin escuchar moverías. A pesar de que a veces haya ganas de tirar la toalla. Ah, no, eso sí, nos ha pasado a todos, ¿eh? Pero ¿en qué carrera o en qué profesión no hay eso? Hay en todas. Lo que pasa que, bueno, pues hay momentos malos, pero luego hay momentos buenos. momentos en que no te salen las cosas, momentos en que te sale una cosa que te subes a la luna, momentos en donde no te dan un contrato, pero momentos en que luego encuentras un contrato magnífico que te permite trabajar en lo que quieres. O sea, que te quiero decir que, bueno, dime, hago la pregunta al revés, dime una profesión en donde no tenga malos momentos. Y dentro de este marco y a lo largo de tu trayectoria, ¿es más fácil investigar ahora o que hace unos años, María? Hombre, ahora, sin duda alguna, la gente dice que cada vez vamos a peor. Es mentira, cada vez vamos a mejor. Ahora primero tenemos muchísimos más recursos. Todos los laboratorios están mucho mejor equipados. O sea, es que cuando yo empecé no había nada. Y ahora, cuando la gente del grupo sale fuera y dice, si tenemos más cosas en el laboratorio que al laboratorio que he ido, que es tan renombrado. Te quiero decir que es que ahora hay muchos recursos, hay mucha más gente, hay muchos más contratos. O sea, que falta, claro que falta. Nos quejamos, claro que nos quejamos. Queremos más dinero, queremos menos burocracia. Eso nos sobra, pero si os quitaron un poco de burocracia y ese dinero o esas plazas, las pusieron en investigación, nos sirven mejor la ciencia. Pero bueno, dicho eso, con todo el cariño del mundo, lo que sí te puedo decir es que yo creo que vamos a mejor y que es verdad, como en todo, que hay dificultades, pero que si lo comparamos ahora con hace 50 años, no hay color. ¿Volverías a tomar este camino, el de la investigación? Sin duda, sin duda, absolutamente segura que sí. ¿Te quedas con algún momento concreto, María, de la trayectoria, más allá del día especial de hoy, claro? Bueno, el día especial de hoy es que ha sido muy bonito, ha sido un regalo, como te he dicho. Y bueno, ahora estoy con muchísima ilusión porque mis nanopartículas, las nanopartículas de mi equipo, porque el trabajo de investigación ahora, el que diga lo contrario, miente. O sea, todo se hace en equipo y cuanto mejor sea el equipo, mejor va a ir todo. Bueno, pues nos las han seleccionado para hacer un estudio con un protocolo compasivo con un traumatólogo en el Hospital Infanta Leonor de Madrid. Y a mí en este momento, pues es lo que más me llena de gusto. Unas ganas de ver que el trabajo de 20 años de repente se materializa en que a alguien le va bien. Ese es un ejemplo de que esto es una carrera de fondo. El trabajo de 20 años tiene el resultado ahora. Sin duda alguna. Todo esto es carrera de fondo. Sí, señor. Tú lo has dicho. María Vallet, mil gracias de nuevo por compartir estos minutos, por formar parte ya, en algún modo, de la Universitat Politècnica de València y sobre todo por ser una compañera más de todo ese alumnado y profesorado del Instituto de Malilla a través de ese magnífico mural de Rosetta, Jahu, y Aleisa también. Mil gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Hasta aquí esta entrevista en la que hemos aprendido un poquito más sobre María Vallet dentro de este gran proyecto que es Sendones de Ciencia.